Vaya, es tenis como se apellide. Fue a nuestro instituto, ahora es stripper. Es un nudo, es imposible de abrir. ¡Qué manitas! Soy, soy scout. ¿Cómo, un scout de verdad? Sí. ¿Bonitas piernas? Gracias. Esta noche se celebra una fiesta secreta. Va a ir todo el mundo menos los marquis y los scouts. Tenemos que ir. Podría ser la noche de nuestra vida. Mira, el pueblo está desierto. Tío, mira. ¿Qué? El portero ya no está. Vamos a colarnos. Aquí no hay ni Dios. ¡Ah, tranqui, mami, papi, está aquí! Esta pavada mal rollo, mírale el pecho. No, es maquillaje, imbécil. Temática selvática. ¡Ah, no me jodas! ¿Tú eres la stripper? Sirvo cócteles. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué coño crees? ¡Se están comiendo unos a otros! Como si fueran. ¿Alguna otra duda? Ogi. No, te mueras. Estamos bien. Todo está controlado. Hijos, la poli son zombies. Los militares, esos tampoco vienen. Qué valiente. Pero esta noche les demostraremos lo que es ser un scout. Prepáranos. ¿Nos vamos a quedar comiéndonos los mocos o vamos a salvar el mundo? Nunca dudes de un scout. Un buen discurso, Ben. El jefe Scout Rogers. Está hecho un asco. Le prendí fuego. Me quería comer. Bien, scouts. Carguémonos unos zombies. Es el apocalipsis, zombie. Vamos, somos scouts. Podemos hacer esto. ¿Qué es eso? Una bomba. ¿Eres un talibán? Zombie Camp. Carter, deja de provocarlos. Necesito foto de perfil. ¡Suscríbete al canal!